Me cansé de los mismos errores, de tus excusas y falsas promesas De tus mentiras que sin darte cuenta te fueron alejando de mí Tu mundo es muy diferente al mío y por esa diferencia esto se debía acabar Yo te di todo de mí, pero que va tú no sabes de eso Tú solo pensabas en estar a la moda y que no hablara mal de ti Pero hoy tú títeres ya cansado, demasiado tarde pero nunca para comenzar Regálame un abrazo, como un recuerdo Antes de marcharte lejos de mi vida, no olvides que te he amado Y que te di mis besos, sin importarme si me querías Márchate bien lejos, pa' ver si te olvido Ay no extrañarte tan, y que por ti di mil suspiros Y si algún día cambia no dudes en volver, por Dios regresa Y si eso llega a suceder, este hombre aquí te espera Y si te ruego no escuches mi plegaria en mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Me prohibieron de ti enamorarme, pero no tuve en cuenta la pertencia Y me lancé al abismo olvidando el peligro que podía suceder No soy culpable de que no me quieras Porque a ti y a tus arranques ya no me lo aguanto más Busco y no sé en qué fallé Si hasta con tu padre estuve paciencia Porque cuando le dio la gana de humillarme Por quererte lo acepté Amarte así no valió de nada Solo quedan los recuerdos y esta triste soledad No seré tu payaso Yo no me merezco Que te estén burlando De mis sentimientos Con el alma en pedazos Te hago un juramento De quererte tanto Cambia y lo devuelve Si algún día cambias No dudes en volver Por Dios regresa Si eso llega a suceder Si eso llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego No escuches mi plegar Y es mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Si algún día cambias No dudes en volver Por Dios regresa Y si eso llega a suceder Y si eso llega a suceder Este hombre aquí te espera Y si te ruego No escuches mi plegar Y es mi inconsciente Que lamenta no tenerte Y que anhela detenerte Y que anhela detenerte Gracias por ver el video